¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, os voy a dejar un minutillo de la habilidad increíble de este tío, el tal Deus, que vais a flipar cómo, cómo, cómo controla el cabrón. ¡Agrimillado! ¡Baja confirmada! ¡Abatido! ¡Es historia! ¡Enemigo abatido! ¡Tirador eliminado! ¡Es historia! ¡Es historia! ¡Enemigo abatido! ¡Disparo efectuado! ¡Una respuesta en camino! ¡Una respuesta en camino! ¡VTOS a la espera! ¡Unidad canina esperando! ¡Punto caliente identificado! Bueno, ¿qué chavales? ¿Cómo os quedáis? Bueno, la verdad que así es fácil conseguir 434 bajas, ¿no os parece? A mí ya me tienen hasta los putos cojones esta mierda de gente que destroza los juegos que yo adoro, porque estos juegos a mí me encantan. Y por su normal es como este, que te tengas que llevar mal ratos, que te tengas que salir de partidas y que encima no podamos hacer nada. Es que me hierve la puta sangre, porque yo la verdad fui a ver si podía denunciarla, a ver si podía hacer algo, pero no podía entrar en su puta cuenta. No sé si las bloquean, no sé qué cojones hacen, pero el caso es que no pude. Bueno, o sea, y tampoco me quiero hacer mala sangre, pero si alguien sabe cómo denunciar a esta puta gentuza de mierda, pues os lo agradecería, porque yo estoy encantado de denunciar a tramposos de mierda en cualquier cosa en la vida, ¿no? Así que, bueno, tampoco quiero hacer ya más sangre de esto, pero si me ayudáis a denunciar a este gilipollas, pues yo encantaba. Bueno, a este y a todos los cabrones que hagan mierdas de estas, ¿no? Así que voy a dejarlo, porque si no me altero más. Y bueno, chavales, espero os haya gustado el vídeo, no por lo que ha hecho, sino por denunciar al subnormal este. Y nos vemos en un siguiente. Chao. Chao.